Dios nos ama Dios te ama y también te amo a ti Sé que soy chiquita pero puedo comprender cuando las cosas vienen de Dios Grandes bendiciones nos regala Él, somos el resultado de su fiel amor Él me ama, sí me ama y también te ama a ti y por eso Se celebramos, se celebramos, se celebramos Que tenemos a Dios en el corazón Se celebramos, se celebramos Se celebramos, se celebramos Que tenemos a Dios en el corazón 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 Somos chiquitos de la gaita Con una oración de fe nos da la salvación Y nos purifica el corazón Celebra que ahora vive en ti el Rey y el Salvador Y canta con nosotros a uno con amor Él me ama, sí me ama y también te amo a ti Se celebramos, se celebramos Se celebramos, se celebramos Que tenemos a Dios en el corazón Que tenemos a Dios en el corazón Que tenemos a Dios en el corazón, que tenemos a Dios en el corazón Y el poder del mal, ni nada podrá romper esa unión Ya nunca podrá separarnos del amor invencible de Dios Se celebramos, se celebramos, se celebramos, se celebramos Que tenemos a Dios en el corazón, que tenemos a Dios en el corazón Se celebramos, se celebramos, se celebramos, se celebramos Porque donde esté tu tesoro, estará también tu corazón